Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafi y hoy vamos a hablar de dos cosas. La primera y quizás la más importante es que ha pasado una pequeña cosa. Mirad por favor aquí. Atención. Sorteo de seis arlequinos actualmente para suscriptores. Puede que haya alguna suscripción que se caiga y que sean menos. Porfa sí. Seis arlequinos ahora mismo para la gente que se ha suscrito al canal. Estoy temblando. Lo siguiente es que vamos a hablar de los banners. Vamos a hablar de los banners, de cuál sería la prioridad y demás historia. Arlequino, muchas gracias por el vídeo, chicos. Nos vemos. Vale. A ver, fuera coña. Sí, arlequino está muy bien. Es verdad que tiene pros y contras que hablaremos en otro vídeo y demás. Pero realmente la siguiente pregunta aquí es ¿tanto es arlequino como para darla como main priority? A ver, sinceramente, yo creo que arlequino es el típico personaje que le tiras por corazón. Yo el primero, ¿vale? Para mí arlequino es como el personaje que llevo esperando desde, bueno, casi desde el inicio del juego, desde que lo presentaron y demás historias. Representa muchísimo. Es como si, yo qué sé, como si ignora demás historias. Pero es verdad que en cuanto a utilidad y tal, hay otros personajes del juego que ya hacen una función parecida a arlequino. Lo sé, duele decirlo, pero es verdad. Realmente arlequino es un poco redundante. O sea, ¿cómo explicártelo? Si tienes un ajutado o a Xiangling, pero sobre todo la gente más dura de mollera, si tienes un ajutado ya tienes hecho lo que va a hacer arlequino. Que sí, que puede ser un poquito diferente, ¿no? Un poco, yo qué sé. Pero realmente arlequino es verdad que es un poco parecido en este aspecto. Entonces, sí, para mí, y te lo voy a recomendar, para mí va a ser la primera opción, pero también es verdad que hay que ser un poquito sincero con esto. En el caso de que no tengas ajutado, es verdad que arlequino pasa a ser tu primera opción. Pero repito, eso solamente hablando de lo que es la utilidad en cuanto a diseño, para mí es el numerísimo, numerísimo, numerísimo uno. Y de hecho, viniendo con Linney y avanzando ahora ya en el contenido del vídeo, los dos personajes piros que tenemos en este caso, sí, Linney es bueno, Linney está guay, pero sigo viendo a arlequino muy por encima. Ah, un punto muy a favor de arlequino, que esto no lo tiene casi ningún personaje. Creo que arlequino por ahora va a ser un poquito como el personaje insignia de piro. Como que va a poder ir un poquito con todo. Lo vas a poder jugar a vaporizados, lo vas a poder jugar a monopiro, lo vas a poder jugar a sobrecarga. Entonces tiene, bueno, incluso con dentro quizás, tiene varias opciones que quizás vayan a poder irte muy bien y servirte. Pero claro, Linney, por ejemplo, el equipo donde más renta es el de monopiro. O donde, recuerdo, que más renta. Linney no es nada mal personaje, sinceramente chicos, no es mal personaje. Pero es verdad que no es para todo el mundo. Por ejemplo, a mí me cuesta un poquito a la hora de utilizarlo. Es verdad que no le tengo el arma, pero yo no soy muy fan de Linney por como Sukit. Nunca he sido muy fan de los personajes de arco a cargados. Es verdad que es mucho más rápido que otros, pero bueno, ese es un poquito el punto. Es bastante útil, es bueno, o sea, tiene sus composites y sus historias. Punto malo, evidentemente, es que es un rerun. Como punto negativo, es decir, ya estuvo, demás historias. Si, por ejemplo, vas a hacer un gasto grande, exclamación de Neva, para sacar a uno de los dos personajes y vas a probar suerte en el banner de armas, ahí sí que, por ejemplo, puedes tratar de ver si tienes algo de suerte. Aunque sea un poco tontería, pero Arlequino tiene una cosa muy buena y es que Arlequino te sirve para móvil y para play de manera sencilla porque es básicamente spamear básicos y tapa la pantalla. Mientras que Linney en la play para la apuntar, o sea, que escúchame, que los shooters son mucho mejor con mando en la gran mayoría de casos. Bueno, si tienen auto-aim, bueno, según, en verdad, yo a día de hoy lo prefiero con, no sé cómo lo prefiréis vosotros, yo lo prefiero a día de hoy con mando y ratón. Pero Linney es verdad que quizás en móvil es un poquito más rollo, porque alguna vez sí que me he hecho el abismo en móvil y los personajes, hay ciertos personajes que no me gusta utilizar, prefiero personajes que sean más, de una movilidad más sencilla que tener que estar como jugando de una manera un poquito más extraña. Pero bueno, chamblando, con mando y ratón, perdón, con ratón y con teclado. Entonces Arlequino para mí, number one, Linney, bueno, ahora vemos un poquito en el tier list. Por el otro lado tenemos a Wanderer y tenemos a Baizu. A ver, realmente, puntos buenos y puntos malos de estos dos personajes. Wanderer no es nada malo. O sea, yo hago un montón de coñas de, no, yo odio la gente que odia, o sea, la gente que le gusta a Scaramouge, no sé qué. En realidad, os voy a ser muy sincero, a mí me gusta mucho Scaramouge, pero lo hicieron a Nemo como para la redención y para mí, perdió, la verdad, o sea, perdió. Me gustaba muchísimo más el de Scara Electro y quizás sería otra cosa bastante mejor, pero bueno. De hecho, Scara, creo recordar que AC2 con su equipo concreto es de los personajes que más daño puede llegar a hacer. Creo recordar, igual me tira un triplazo espectacular o he hecho lo más basado del mundo. Realmente es buen personaje, hace un daño decente contra... Bueno, que al ser da Nemo necesitas a... Jugarlo con Faruza en C6, pero es un poco como decir, no, es que para utilizar no sé qué personaje necesitas a Bennett, a Bennett, a Bennett, a Bennett, o sea... Entonces, bueno, ese es un poco el punto. Es verdad que utilizas a un personaje que tiene que ser C6 y demás historias, hay mucha gente que esto se le puede llegar a complicar, pero tampoco es como que sea uno de los mayores dramas, ¿no? A tener en cuenta. Y ya por otro lado, el tema de Baizu es que es un personaje que ha pasado mucho por alto. Lo peor que tiene que venga Baizu es que ha venido hace poco, vino en la 2.2, según me han dicho en la 2.2 porque vino con Furina. De hecho, sí, vino con Furina. Y vino en la 2.2 Furina, por lo que realmente ha venido hace poco y esperábamos a otros personajes. Es más, realmente yo esperaba a un personaje... Perdón, he dicho 2.2 y quiere decir 4.2, se me ha ido la cabeza al cielo. Gracias. Es que estoy pensando en Honkai Star Rail. ¿Habéis visto mi canal de Honkai Star Rail? Va muy bien, dadle un like. El punto es que Baizu sirve para ayudar a esos personajes, sobre todo para hacer un personaje hipercarry, o sea, hipercarry, perdón, que el DPS sea de electro. Véase Zino. El problema malo de Zino es Zino. No es un chiste, es Zino. Bueno, es complicado en ese punto, yo que sé. I mean, cositas. Pero realmente Baizu es el segundo personaje que mejor dentro puede llegar a aplicar. Nahida sería el number one, pero es que encima cura. La gente dice, no, es que no sé cómo utilizar a Baizu. Tiras elemental, tiras ultimate. Con buena recarga, curas. Asegúrate de tener vida, vida, vida y ya está. O sea, va funcionando. Baizu es un personaje que ha pasado muchísimo por alto, pero va teniendo su cabida en muchos equipos. ¿Qué pasa? Que realmente Baizu, digamos que tiene una rival de manera indirecta que es Kukishinobu, que aporta muchísimo con un low cost y es cuatro estrellas. Es ridículo lo poquito que tienes que hacer con Kukishinobu, dirás. Pero ¿cómo que competencias? Unas electro, otros dentro. Claro, ahí está el punto. Que lo que te permite Baizu es dejar libre... O sea, el slot de Dendro está cubierto por Baizu. Si necesitas un segundo Dendro, porque no juegas con Alhacen o con Najira DPS, o estás jugando con un personaje de Electro como Zino, puedes utilizar el segundo slot de Electro, por ejemplo, del equipo de Alhacen, añadiendo a Baizu. El slot de Electro puede ser perfectamente Fischl, cuyo daño es muy elevado y es muy decente. Entonces, es verdad que es top tier en ese caso. Y por eso digo que Baizu puede llegar a hacer rivalidad a Kukishinobu, según qué casos. Puntos malos, la tula con el arma de Baizu lo veo muy arriesgado. Lo veo muy arriesgado. Si hubiera venido Wanderer con Alhacen, cambiaba esto. O sea, sería un flip completo y te diría, ve por ello. Es espectacular, es el mejor arma de todas, es un banner muy bueno. El arma de Alhacen es gold, si te interesa a Skara está muy bien. Pero claro, la cosa es, si te interesa a Skara, porque Baizu el arma es bastante pocha. O sea, si te interesa el arma de Skara ir por Baizu es un poco complicado. Acaso que obviamente la estés buscando. O lo vayas a hacer DPS y demás historias. En cuanto al primer banner, tenemos el arma de Arlequino, que esto lo hablaremos también en otro vídeo. Y tenemos el arma de Linei. Los arcos y las lanzas son las armas más polivalentes de todas. Funcionan para una gran cantidad de personajes y son muy buenas. Pero realmente el arma de Arlequino tiene un punto malo. Y es que solamente le vale a Arlequino. Y realmente no es la gran cosa. O sea, está muy bien para ella. Te balancea el personaje, va muy bien. Pero realmente... No sé, teniendo Homa, teniendo la de Zino, creo que el Remo vaya... Creo que puede haber otras opciones que podría llegar a ir mejor. De hecho, por eso creo... O sea, no sé al final cómo ha quedado el tema de lo de arma dependiente por el tema de la skin o tal. O cómo funciona, como... No lo sé. Al final, ¿cómo quedó eso? Pero sería más tirar por diseño que por otra cosa. Cuidado, que no es que sea mala. O sea, va muy bien. La cuestión es valorar hasta qué punto te merece. Es decir, si este arma en daño es un 10 y Homa es un 9 y la de Zino, la del Remo, es un 8,5... Te merece la pena gastar no sé cuántos mil deseos por ella. Ese es el punto que hay que valorar. Para ello yo creo que es un poquito pronto. O sea, hay que hacer más análisis y más historias. Desde luego creo que la primera parte, más que vender potencial, saben que Homa es muy buena. Ollover lo sabe. Sabe que Homa es muy buena. Entonces, para mí me da que han tirado más por otro lado para que la gente diga, uy, 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 tengo que sacar el arma. Es mucho más importante en este caso. Igualmente, el arma del Inei no está mal. O sea, es un buen arma. Le puede servir a muchos personajes que vayan ataques cargados. As far as I remember, porque los normales no. Entonces, habría que ir viendo y valorando todas estas cosas. En el caso de fallarlo, como podría llegar a ser el mío, también, bueno, pues está ahí un poquito la trampa. Hablaremos más adelante, no en este vídeo, sino si la C1, si arma o C2, arma, etcétera, etcétera. De cualquier manera, chicos, mucha suerte. Recordad que tenemos el sorteo activo. Se ha ido de madre. Así que muchas gracias a todos por participar. Hagáis lo que hagáis. Hacedlo con gusto. Disfrútenlo. Que vaya bien. Y que os toque prontito. Excomación de Neva. Para amortizar los dolores más baratos. Y de cualquier forma, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Suscribiros si no lo estáis. Para manteneros informados en más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. ¡Un viaje! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!